Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, como podéis ver está el nuevo miembro del cagatío Bueno, en el anterior vídeo de hace una semana vino este de aquí, este cagatío de aquí Este de aquí vino y os lo enseñé y no me cago nada Pero hoy, como podéis ver, hay un billete de 5 dólares y monedas de 5 pesetas Y bueno, vamos a ver, yo creo que han cagado hace poco, me han dado esto hace poco Como podéis ver son 5 dólares, a ver si esto enfoca Aunque yo creo que se nota bastante que son 5 dólares, ahí lo podéis ver Y os lo enseño por el otro lado para que veáis que son reales Y aquí abajo hay pesetas Mira, aquí hay unas cuantas pesetas Mira, aquí hay pesetas Que si queréis ver el vídeo de las monedas extranjeras Pues lo tenéis en un vídeo de mi canal Como podéis ver ahí, 5 pesetas Y nada, acaban de traerlo ahora mismo, o sea que bueno Y nada, solamente quería enseñaroslo Pues para que veáis que me han traído algo Y este es el nuevo miembro Este de aquí Este Este acaba de venir hace poco Así que nada, dadle un like si os ha gustado el vídeo Y suscribiros al canal para ver más sorpresas con los cagatíots Yo creo que vendrá el próximo año Porque ya es demasiado tarde Así que nada, espero que os traigan muchas cosas los reyes Que ya dentro de poco van a venir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós